¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Enrique Osorio, soy el director de la Escuela Belleza d'Italo y vamos a presentarles un diseño de unas mechas localizadas en la parte frontal y vamos a trabajar un efecto de puntas vivas. Este trabajo lo vamos a realizar de acuerdo a varios parámetros. Teniendo en cuenta que hay un desgaste de color envejecido, nosotros vamos a trabajar las puntas un color y un color cálido. La idea es trabajar colores que le vayan a dar a ella un poco de manejo, un poco más vida. También vamos a fijarnos que el corte de cabello está un poco sólido, o sea muy parejo, ¿cierto? Entonces vamos a ir desgastando el color de tal manera que lo podamos elaborar en esta técnica. ¿Cómo vamos a efectuar el trabajo? En la parte alta pues vamos a bloquear con un efecto de mechas tradicionales o por bloque, ¿cierto? Pero vamos a dejar seccionar la parte frontal. Como les decía, lo que vamos a hacer siempre es el diseño, ¿cierto? El diseño de color. Ok. Entonces en la parte alta, bloqueamos la parte que vamos a trabajar con las mechas de bloqueo. Perfecto. Y lo vamos a dejar seccionado izquierdo. Y luego vamos a empezar a trabajar la parte, lo que tiene que ver con el efecto de las puntas. Vamos a preparar el producto primero, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar nuestro decolorante, ¿cierto? Y vamos a utilizar dos mezcladores. Entonces utilizamos primero decolorante, generosamente 20 gramos, perdón, otros 20 gramos en cada uno de ellos. Y vamos a proceder ahora a aplicar nuestra mezcla. Recordemos que es obligación de nosotros proteger la estructura capilar. La estructura capilar la vamos a proteger de acuerdo a varios parámetros. Número uno, vamos a utilizar un plex que lo que va a hacer es proteger la estructura capilar. Hemos hablado de que este proceso es un producto que no es químico, que no es, perdón, no es alcalino, por lo tanto no le va a ocasionar un daño a la estructura capilar. Vamos a usar 5 mililitros para cada uno de ellos. ¿Por qué hicimos dos mezclas? Porque, perdón, vamos a utilizar en uno con 20 y en otro con 30 volúmenes. Homogenizamos, vamos a hacer la preparación. Primero vamos a preparar con 20 volúmenes en la técnica de 1 más. Preparé 40, entonces voy a utilizar 80 mililitros. Trabajamos con feróxido de 20 volúmenes. Ok, preparamos el primer colorante. Recordemos que lo estamos haciendo con 20 volúmenes y el otro lo vamos a hacer con 30. Bueno, y utilizamos bien el producto que nos va a quedar en grumo. Recuerden que ya tenemos el plex que es el que nos va a proteger la estructura capilar de cualquier agresión química. Y en estos casos siempre estamos recomendando cuando nosotros elaboremos un proceso como una decoloración. Importantísimo que tengamos siempre muy en cuenta estos procesos. Ok. Y ahora preparamos el siguiente, que es una técnica igual. Recuerden que estamos preparando uno más, dos y este ya es con 30 volúmenes. Homogenizamos también. Recordemos que el de 30 volúmenes, que es este que estamos preparando, lo vamos a aplicar en las puntas y en las 20 vamos a diluir la técnica para que no se nos vayan a formar franjas de color y podamos difuminar mejor la tonalidad. Ok, procedemos entonces lo mismo a seccionar las áreas de trabajo para poder ejercer un mejor control. Siempre vamos a acompañarnos por un cepillo de cardar cuando aplicamos el producto, luego vamos a difuminar y vamos a irlo cardando para que el producto se difumine. Esta va a ser nuestra técnica en este proceso. Ok. Entonces, utilizar el papel aluminio. Aplicamos primero la técnica de 30 volúmenes. Y luego el de 20 volúmenes. Y luego el de 20. Entonces, ¿cierto? Y difuminamos. Continuamos con la siguiente técnica. 30 volúmenes. 30 volúmenes. En las puntas. 20 en los medios. Tardamos, donde unimos sobre todo las dos mezclas de los dos colorantes. Y difuminamos suavemente para poder hacer un efecto muy natural. 30 volúmenes. Terminamos el proceso. Cerramos. Y manejamos. Vamos con el otro lateral. La técnica es muy rápida, muy efectiva. Para poder desarrollar nuevas tendencias. Vamos a aplicar primero 30 volúmenes. Luego, 20. Tardamos para dejar las uniones tranquilas y crear. Crear lo puedes hacer con el pincelito. De tal manera que se pueda generar ese tipo de efecto. Tizamos el pincelito. Vamos con la cisterna. Vamos con la cisterna. Vamos con el cisterna. Vamos con la cisterna. aplicamos generosamente, luego trabajamos, el siguiente es 20 y buscamos unir ok, así consecutivamente vamos a continuar, terminamos la parte frontal, los dos laterales ahorita continuamos con la parte de atrás, pero vamos a aprovechar y vamos a bloquear la línea frontal, entonces aquí recordemos que nuestra mecha la vamos a trabajar en otra condición con el comodo de nuestra cliente la primera mecha la vamos a hacer la vamos a bloquear tejida y la vamos a generar en una mecha relativamente ancha, vamos a trabajarla y necesita así solo 20 de raíz a punta hacemos nuestro sobre, cerramos y continuamos con la siguiente mecha ok de acuerdo a la densidad de cabello que tenemos no vamos a dejar espacios tan cercanos para que el proceso no sea dramático sino que sea algo mucho más fácil, dramático quiere decir que hicieron demasiado gruesas la parte frontal y entonces generamos un proceso demasiado ancho el papel vamos a cortar un poquito, está muy ancho, vamos a partir en dos ok, filmamos trabajando con esta técnica ok 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 y así vamos consecutivamente irán realizando este trabajo recordemos que no estamos haciéndolos en la parte frontal tan cercano si no vamos a dejar más o menos centímetro y medio de retiro de retiro para no hacer el efecto tan dramático de acuerdo al color que vamos a realizar ahora realizamos una técnica de velo muy delgado muy delgado muy delgado muy delgado por eso mismo no lo vamos a dejar tan cercano cada mechón ok ok vamos a continuar el proceso cada mechón cada proceso se lo vamos a ir mostrando despacio paulitinamente pero ya saben que es un proceso que se demora un poquito entonces con mucho gusto se lo vamos a presentar a medida que vamos avanzando bien amigos recordemos que hicimos unos efectos de puntas vivas con un peroxido de 30 y 20 y arriba hicimos un montaje con 20 volúmenes para hacer unas mechas que vamos a trabajar en este caso un 652 rojizo y en las puntas vamos a hacer un rojo más intenso y de acuerdo a la técnica que hemos manejado entonces lo primero siempre será bloquear recordemos bloquear si nosotros tenemos orden recordemos cómo fueron elaborado el proceso recordemos que en la parte alta vamos a dejar los más claros y vamos a empezar a hacer nuestra mezcla en las puntas vamos a mezclar un 066 un rojo shanghai ¿cierto? les contaba les ha dicho que íbamos a hacer un color más fashion ¿cierto? que esto era un color un poco más que tuviera más tendencia a ser más moderno y que sea un poco más cálido de acuerdo a las condiciones previas de nuestra cliente vamos a preparar en este caso primero medio tubo para poder nosotros manejar esta técnica perfectamente vamos a aplicar peroxido de 10 volúmenes como fue medio tubo entonces en una técnica de uno más uno serán 45 mililitros de peroxido de 10 volúmenes mezclado y ahora dijimos que lo íbamos a probar con 20 volúmenes la técnica de mezcla en este en esta coloración es de uno más 1.5 60 mililitros debemos mezclar 90 de peroxido de 20 volúmenes en este caso en los dos casos siempre vamos a mezclar vamos a aplicar y para no tener ninguna duda acordémonos que las técnicas de aplicación siempre nos generan un orden ¿cierto? homogenizamos las tonalidades y empezamos a aplicar vamos a coordinar el trabajo ¿qué necesitamos acá? aclarar ¿qué necesitamos acá? depositar entonces necesitamos acá voy a trabajar de medios a medios porque necesito depositar o sea que el primer color que voy a aplicar es 652 siempre establecemos un orden de trabajo de prioridades en este caso vuelvo y les digo esto lo genera la condición de haber sido un proceso previo y de haberlo estudiado previamente desde principio a fin entonces ya lo que vamos a hacer es este manejo de las puntas vivas donde hemos generado todo el proceso de trabajo listo entonces primer paso vamos a aplicar el 652 trabajamos medios a medios ¿cierto? ¿cierto? ¿no? 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 medios a medios correcto y luego aplico en las puntas el rojo de Shaakai que este es un depósito de color Recordemos que será un depósito de color. ¿Cómo vamos a trabajar en la parte alta? Lo mismo. Vamos a mirar la técnica de aplicación en la parte alta. Toda la parte alta, nosotros dijimos que íbamos a trabajar el 652. Entonces, aplicamos nuestro color de medios a medios, ¿cierto? Medios a medios. Esa va a ser nuestra técnica de aplicación. Y así vamos consecutivamente aplicando hasta que finalicemos nuestro proceso. Esa va a ser nuestra técnica de aplicación. Ok, amigos. Tenemos el final del trabajo que hemos realizado. Recordemos que hicimos un trabajo más fácil, ¿cierto? Donde buscábamos tener unas mechas localizadas en la parte alta y un efecto de puntas vivas, ¿cierto? Los colores que aplicamos, la técnica que aplicamos, recuerdan ustedes que trabajamos 30 en las puntas, 20 en los medios y arriba hicimos unas localizadas. Entonces, después de haber hecho este proceso, nosotros depositamos el 659, ¿cierto? En la parte que estaba sin color, lo trabajamos con 20 volúmenes y el 0.66 en puntas. Este es el resultado final de nuestro trabajo para que nosotros podamos terminar y poder finalizar. Espero que les haya gustado bastante y los esperamos en nuestra academia. Recuerden, Escuela Belleza Dítalo para que ustedes se devuelvan más profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias!